¿Qué es la jornada de lucha nacional que se va replicando en todo el país? Estamos en esta jornada de lucha nacional que se va replicando en todo el país. Estamos presentes ante los fenomenales ajustes que continúan hoy expresados en los tarifazos. Prontamente después de cerrar paritarias, el gobierno provincial y nacional ha alargado los brutales ajustes que devalúan nuestro salario. Por eso es imperioso organizarnos en un plan de lucha para reabrir paritarias y para convocar a un paro nacional. También donde le digamos al gobierno que no hay 2019, no hay una democracia donde la justicia social no es evidente. Donde realmente, como lo expresaban nuestros otros compañeros, hoy los sectores más castigados son los niños, los jubilados y los trabajadores que pagamos este ajuste. Mientras grandes sectores, poderosos, se llevan las riquezas de nuestro país y nos dejan una deuda fenomenal que la vamos a pagar en cientos de años. Un momento de unidad, de organización, por eso venimos estando la multisectorial en la calle. Y llamamos también a toda la demás gente a organizarse. Aisladamente no vamos a frenar esto. Por eso llamamos a todas las personas a que se organicen y estén participando de esta jornada. El 7 de febrero vamos a también estar presentes en la jornada que se va a hacer en Mendoza y a nivel también local. Estamos convocando a toda la gente que se organice, al comerciante, al trabajador que sufre diariamente. Sabemos también que hoy hay gente que sufre despidos y bajas de cosas, como también los trabajadores de la colina, los trabajadores de las fábricas conserveras. Hoy, más que nunca, tenemos que estar unidos y enfrentando esta situación.